Y bueno, era un buen contraataque para intentar poder exponer ese 1-1 en el marcador. La pelota, el disparo, que va, que bueno, ahora sí el gol, fíjate, el gol diría en la jugada a lo mejor menos pertinente. El disparo que había hecho Rocío, topaba en María, que estaba ahí evidentemente, y marcaba, notaba el primero, el empate a uno, a falta de 5'48. Bueno, un gol con un poco de fortuna, dicho sea de paso, eh.